Eso está abajo, hay un plato entero ahí. Ah, es que dijeron dos cada una, por eso es. Dos cada uno. Sí, sí, son dos cada quien. Yo lo que quiero es ponerme una saladita. El día de hoy, en la casa de los famosos, los famosos nuevamente se pelean por el tema de la comida, y es que como puedes ver, es comida hawaiana, con algunos rollos y, bueno, trozos de carne, con lo cual rápidamente empezaron a servirse todos sus platos hasta el tope, donde incluso la jefa mencionó que eran dos por cada uno, pero bueno, pues no, nunca se respeta eso. Así que, pues rápidamente vemos a Maripil incómoda, a Leska de igual forma, y bueno, ahora a Leska alejada un tanto de lo que es Alana. Sin embargo, lo que es Lupillo y Geranin van a estar detrás de ella para que salven a alguno de estos dos, pero quizás Alana va a salvar a Lupillo Rivera como gratitud a ser un líder dentro del cuarto agua. Básicamente sí, pues literalmente Lupillo los salvó de la eliminación a agua una vez que se unió con ellos, pues básicamente también hay que agradecer, ¿no? Y si era otra vez salvar a Nayeralin, ¿por qué no salvar esta vez a un Lupillo? Además de esto, vimos cómo incluso hasta Maripili estaba ya queriendo dialogar con los demás, pero Maripili mencionó que, bueno, Lupillo Rivera con su risa de estúpido, es evidente que Maripili se enojó porque, pues, perdieron la salvación, pero, pues, también no la ganaron al 100%, simplemente nos dimos cuenta de qué forma la ganaron. Y aquel siempre tiene una risa bien estúpida. Y como puedes ver, mientras tanto ya todos estaban sentados directamente aquí en la mesa, sin embargo, pues, no todos se sirvieron bien, así que algunos ya van por lo que sobró, pero algunos, como Gerardín, el plato hasta el tope, si te das cuenta, y no es como que se coman toda la comida en la fiesta, sino aquí lo que hacen es llenar el plato hasta el tope para lo que sobra para el recalentado del día de mañana. Y si te das cuenta, lo que es Aleska ya ni siquiera está cerca de Alana, ni es como que esté dialogando con ella. Además de esto, en la gala vimos como ella ya renunció a su amistad de Alana, porque menciona, Alana siempre cambia las cosas, y es lo que no me gustó, porque yo escuché directamente palabras de su boca, y después va y las cambia. Con lo cual mencionó Aleska que Alana tiene un ego muy grande. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Así que recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!